suscríbete y buenísimas a todos chicos y chicas pero bueno 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 madre mía tío que haces ahí encima de la montaña te vas a caer y te vas a romper la crisma bueno chicos pues sabéis dónde estamos estamos en buble gun towers defense ojito con este juego que lleva casi un año de vida y se está empezando a descubrir ahora vale porque el juego la verdad que tiene muy buena pinta mirar qué gráficos tiene o sea está bastante elegante el juego y nada bueno luego tenemos aquí el apartado de ir a jugar vale y jugamos vale pero lo primerísimo de todo qué es lo que está pasando hombre mi amigo de fmgkjs saluditos y que tenemos que tenemos pues tenemos unos códigos pero lo primerísimo de todo dice hola darle un pedazo de like al vídeo suscribiros al canal y seguirme a mi cuenta de roblox ahí báilado sí señor para jugar juntitos en los diretti yo bueno la gente y vamos a ir a por esos códigos que ya sabéis dónde tenemos que ir tenemos que ir al pajarito loco como siempre al pajarito loquísimo y dónde tenemos que ir pues aquí a la derecha que está el pajarito azul mirarle que pequeñito vamos a pincharle vale y vamos a ir a por esos códigos y el primer código fríjense vale fríjense la f en mayúscula la g también en mayúscula y las demás en minúsculas que nos va a dar este código pues nos va a dar 200 gemitas mirar aquí abajo que me sale cero gemas nos vamos a poner en 200 gemitas gemitas muy ricas así que amigos míos le vamos a dar a canjear yo creo que sí eso sí no le hemos dado follow al twitter pero lo canjeamos lo canjeamos copiarlo bien nos lo pongo en grande y le damos en 3 2 1 tío dalo vamos esas 200 gemazas sí señor ole 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 y tenemos otro código que os voy a decir lo que nos van a dar ojo no sé muy bien lo que es vamos a por él bueno bueno y el siguiente código está julieta y bailándolo también bien me gusta julieta 33 81 el siguiente código es free pack vale free pack la f primera en mayúsculas la p también en mayúsculas y las demás en minúsculas que nos va a dar este código pues nos va a dar un parque clásico no tengo ni idea un clásico par vale no sé lo que es así que lo vamos a canjear y vamos a descubrir lo vamos a descubrir lo descubrir lo descubrir lo tío le damos a canjear chicos y chicas en 3 2 1 le damos vamos recibiste un classic par o google me gusta bueno bien código redden y vamos a ir a por el último código y os digo también lo que nos van a dar vamos a por él y vamos allá sí señor aquí tenemos el último código el primer código que ponen en todos los juegos es relays relays vale la primera en mayúscula las demás en minúsculas y ojito que esto también nos va a dar un parque clásico vale un classic park bueno no sé para qué valga en este juego porque me he metido y soy muy no en este juego pero decírmelo en comentarios vale así que copiar bien el código lo pongo en grande y le vamos a dar a canjear sí 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 le damos vamos vamos ahí sí señor bien me gusta un parque gratis bueno se agradece ya con julieta 33 81 y mi amigo de f n g k j s bueno nos vamos a despedir bien bien cómo corremos ahora no esto ha sido por las gemas antes yo corría así yo creo que no bueno lo de lo de que nos han dado no sé muy bien lo que es pero bueno chicos nos vamos a despedir no o le damos a jugar le damos a jugar es que no sé de qué va el juego lo probaré mira recompensa 100 gemas nos dan vale bueno chicos nos despedimos decimos adiós hola tío decimos adiós julieta madre mía cómo lo baila y chicos venga decimos adiós feliz navidad a todos que paséis un bonito día os quiero mucho y os digo adiós adiós adiós